Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pequeños Constructores. Debido a la canasta que les enseñamos a hacer el capítulo anterior, Ana nos escribió porque este año no sabe de qué disfrazar a su hija de tres años, Samantha. En amaneciendo.com recibimos su correo y al mejor estilo de Pequeños Constructores le daremos una gran idea. Ana, prepara todo, aprende y resuelve tu problema. Normalmente en nuestra casa siempre tenemos medias sin su compañera o impares y estamos cansados de verlas por ahí tiradas por todas partes. En lo primero que pensamos es en tirarlas a la basura. Pues alto, porque hoy Pequeños Constructores te enseña cómo reutilizar esas medias sin par. Nosotros estamos listos. ¿Ustedes, Pequeños Constructores, lo están? El proyecto lo haremos en cuatro pasos. Toma cada una de las medias y empieza a rellenarlas hasta que queden abullonaditas. Con aguja e hilo une las patas rellenas a una camiseta de tu bebé. Ojalá fuera del mismo color del pasamontañas. ¡Gracias! ¡Gracias! Toma pedazos de foamy o papel y recorta unos círculos que serán los ojitos que vas a pegar en las patas. Ahora toma el pasamontañas y con tela o papel ponle unos ojos grandes. ¿Les gustó? Miren entonces cómo Samantha, esta bebé de tres años, puede disfrutar de su disfraz y muy, muy creativo. Lo mejor de todo es que lo hicimos reciclando, porque recuerden que para cuidar el planeta debemos utilizar las tres R's. Reducir, reutilizar y reciclar. Pero bueno, si te perdiste de algo, recordemos cómo lo hicimos. Ya saben que estamos esperando sus ideas, necesidades y comentarios. Así que escríbanos a nuestro correo electrónico amaneciendo arroba telepacifico punto com. En Pequeños Constructores yo les ayudo. Hasta pronto.